Yo me di cuenta cuando cada vez entramos a la vuelta Miren como se van poniendo, no eran naves Van cambiando de posición, mira Pero una estrella no vi, así Estoy tomando video Miren, la de arriba se está apagando Miren, miren, miren Miren, miren, miren Ahí arriba, una se apaga y otra se prende Miren, desaparecieron Miren, miren